Y continuamos en VTV 24 horas y lo hacemos como siempre para hablar de deporte con John Dos Santos. Muy buenas John. Muy buenas Solay. Bueno, vamos a realizar un repaso de lo que tenemos en lo que se refiere a deporte durante estos próximos días, ya que tenemos la Semana Santa ya... Sí, porque nos cogemos también unos días de asueto, ¿no? También para descansar, para cargar pilas y después, pues a partir de ahí, empezar otra vez, o reempezar otra vez la temporada que tenemos apasionante aquí en VTV Gasteis. En cualquier caso, sí que luego diremos, ¿no? Una serie de entrevistas que ya teníamos previamente grabadas y que iremos emitiendo a lo largo de estos días. Pero por empezar un poquito en orden, hablamos de Basconia, que juega este próximo jueves, juega partido crucial a partir de las 9 de la noche contra Maccabi Tel Aviv. En este caso, el Maccabi Tel Aviv, que está ya en este gran hotelacua, que llegaba ayer a eso de las 12 y algo de la noche con Neven Espagia, que veíamos en el cartel, ¿no? Con Neven Espagia, con Michael Roll, con absolutamente toda la plantilla, con Pierre Jackson, con Norris Cole, con todos los jugadores, una disposición. Y un Maccabi Tel Aviv que se está jugando absolutamente todo, de perder, de ganar Basconia, que es lo que todos deseamos, pues evidentemente ya quedaría cerrado ese top 8, ya quedaría marcados los 8 conjuntos que se van a enfrentar en esos cuartos de final por poder estar en la futura Final Four de Belgrado, ¿eh? Y que esperemos que también sea así. En cualquier caso, como te digo, Zulay, el mañana, a partir de las 9 de la noche, partido apasionante entre Basconia y Maccabi. Y el sábado tenemos otro encuentro del Basconia ante el GBC. Entre Guipuzcoa, básquet, el derbi, recordamos el partido de la ida en el que los compañeros de Donosti se acuerdan mucho del arbitraje, que fue un poquito sibilino, hay que reconocerlo, y de esa última canasta de Rodrigo Boa, que llevó a la victoria de Basconia en uno de los últimos partidos de Pablo Prigioni, al frente del conjunto basconista. Pues bueno, nuevo derbi contra GBC, que juega Basconia y que tiene que sacar adelante, indudablemente. GBC ha hecho un auténtico temporadón, o está haciendo un auténtico temporadón, ya está salvado en la Liga Endesa, en la Liga CB, y Basconia, que quiere continuar anclado en ese segundo puesto que dé acceso, pues bueno, eso es a ser cabeza de serie y a ser súper cabeza de serie, ¿no? Podremos decir hasta la final, que esperemos que llegue, será el sábado a partir de las 7 de Niyumbe. Y el domingo a las 12, tenemos el encuentro del Deportivo Alaves contra el Español en Barcelona. Jornada matinal, y hay que decir que se están recuperando jugadores, que además de los internacionales, que van a ir llegando a lo largo de la semana, en el día de ayer no entrenaban Pina con un proceso gripal y Ibai, con un golpe, con unas molestias en el glúteo, pero a lo largo de esta semana se van a incorporar, indudablemente, a los entrenamientos del Pitu Abelardo. Como bien decías, en Cornella el Prat, en Barcelona, jugará el Deportivo Alaves contra el Español, rival directo, y en el que en el partido de ida ya se sacó el partido adelante, aquí con Gianni de Villasi en el banquillo. Fue el primer partido que se sacó adelante con el técnico italiano. Domingo a las 12 del mediodía, y se ha sabido una nueva jornada, el próximo jueves día 19, creo recordar, a las 7 y media de la tarde. Y nos vamos ya hasta el fin de semana con los diferentes encuentros de baloncesto. Hablamos de baloncesto y empezamos el viernes, que hay partido en Alicante, Alicante jugará frente a Fundación Basconia el viernes a partir de las 9 menos cuarto, viniendo más para aquí, para Vitoria, concretamente último partido de Liga Femenina para la actualidad de Artalaski, que jugará frente a San Adrià el sábado a las 7 de la tarde. San Adrià, un recién ascendido, pero que ha hecho las cosas muy muy bien en su primera temporada de Liga Femenina, y auténtico temporadón que no se debe empañar por aquello no entrar en el playoff de las de Madeline Urieta. Livia López y Joseba Redondo, en la actualidad de Artalaski. San Zoré Caraberry se marchará a jugar el domingo a las 6 de la tarde contra el Breogán, en Lugo, contra el actual líder de la Leporo. Y entre hoy y mañana tenemos encuentros en fútbol. Sí, en el día de hoy, en tercera división, el Sodupe Deportivo Alavés B, que se juega a partir de las 8 menos cuarto, a las 8 el Amurrio de Ustó, y también en el fútbol femenino, el San Ignacio Deportivo Alavés, hoy también a las 8 y cuarto allí en Vizcaya. Ya para mañana, el Vitoria Leyó en segunda vez, estamos hablando a partir de las 5 de la tarde en Olarambe, el Basconia Aurrera, a partir de las 11 y media de la mañana, allá en tierras vizcaínas, y el Berceo Ionesa, a partir de las 12 del mediodía. Para quedar fútbol femenino, hablamos del Paul Darraka Aurrera de Vitoria, también mañana, a partir de las 11 del mediodía. Y una de las jugadoras de la Araski, se va con la selección española sub-15. Sí, muy buenas noticias. Y estaba siendo una asidua con la selección Euskaldun, y en este caso es Sonia Pérez, que estamos viendo en imágenes, que se va con esa selección española sub-15, al torneo que van a disputar a lo largo de esta Semana Santa en Zaragoza. Y en Sevilla, Yagoba Bizubete, dos bronces en karate, y John Fernández, oro en el junior. Sí, dos bronces en karate para Yagoba Bizubete, para el Karataka, para, bueno, uno de los mejores a nivel mundial, vamos a decirlo, que está dentro de ese top ten. También en Kumite se colgaba esa medalla de bronce, y también con la selección de Eskadi. Y el caso de John Fernández, un poco controvertido, porque ha conseguido el oro en el junior, pero no puede ir al europeo. Si se consigue el oro en el junior, en el campeonato de España, lo normal es ir al europeo. Pues bueno, la Federación Española de Karate no le ha tramitado la licencia, o sea que se queda sin premio, a pesar de haber hecho las cosas realmente muy, muy bien en este caso John Fernández. Y en motocross la Rañaga, décimo quinto en Castellón. Sí, en Castellón, esa nueva prueba del campeonato de Euskadi, ha quedado décimo quinto, a pesar de que el sábado marcaba el cuarto mejor tiempo, pues bueno, no se dieron las cosas de cara el domingo, y quedaba en esa décimo quinta posición. Y nos traes también los resultados del ground in pelota. Sí, Alaba jugaba contra Navarra, muy bien en frontón de pared izquierda, la verdad es que ganaron en trinquete, en paleta femenina, perdón, en front tenis, en paleta femenina, y en cesta punta, pues bueno, lo hicieron muy bien, y en trinquete un poquito peor, ganó Navarra, pero destacar sobre todo a Miquel Rafael. Como comentabas al principio, nos tomamos unos días de vacaciones, y tienes preparadas unas entrevistas. Sí, mañana emitiremos, bueno, un poquito más la filosofía del taoísmo, ¿no? Nos hemos ido hasta el centro taoísta de nuestra ciudad, que está en la avenida de Gasteiz, y ahí hemos hablado con Pache y Equiña Marta, y bueno, pues con uno de sus discípulos, que nos explican qué es el taoísmo, qué se realiza ahí, aquí estamos viendo esa charla, la verdad es que muy instructiva, muy instructiva para acercarnos un poquito más a lo que sería el taoísmo, y a lo que van a llevar a efecto, bueno, a lo largo de, sobre todo la semana que viene, que vienen personalidades muy importantes de China, y que rara vez salen. Ya para el viernes, tenemos una entrevista con Pache Villén, el aita de John, que tiene ataxia, telengectaxia, no sé si se dice así, porque es un nombre súper complicado, una de las enfermedades raras, pues bueno, John ya lleva hasta seis maratones, vamos a decir, ¿no? Y va a un reto muy bonito con el FAD, que se va a disputar en ese maratón de victoria, en esa media maratón, de esa maratón Martín Fid, que se va a llevar a cabo aquí, pues bueno, Pache Guillén nos lo explica todo. Y ya para el lunes, tenemos una otra entrevista con Luisa Ibarrola y con Olacho Odriozola, que son el presente y el futuro del ciclocross en nuestro territorio, en Álava, que lo están haciendo muy bien, que estuvieron en la Copa del Mundo de Valkenburg, que bueno, que poco a poco nos van a ir explicando lo que ha sido su carrera. Y para hoy, aquí las estamos viendo, Olacha y a Luisa Ibarrola, y hoy tenemos Tertulia, Triple Gasteiz, con aquello de la previa frente a Maccabi Tel Aviv, con Javi Domaica, con Iñaki Larrey, con Dani Encinas, que bueno, que nos explican, nos dan su punto de vista de cómo ven al equipo actualmente, si está redondo, si se puede mejorar todavía algo, si no, hacemos la quina de la Euroliga, hablamos de un montón de cosas, siempre hay en clave vasconista. Estupendo, John, pues nada, muchas gracias, pasa buenas fiestas, y nos vemos el próximo martes. Eso es, a disfrutar del puente, a descansar, a cargar pilas, y el martes estamos por aquí otra vez. Estupendo, y a ustedes les dejamos con la Tertulia.